Están 10 minutos para las 8 de la mañana y vamos a un tema, obviamente, que nos tiene bastante preocupados. Las tarjetas de crédito, obviamente, son cada vez más populares entre las personas que visitan las multitiendas, pero su uso puede transformarse en endeudamiento, ya sea por la tasa de interés o los seguros que paga el cliente. ¿Qué precauciones hay que tomar y en qué hay que fijarse a la hora de sacar una tarjeta de crédito? Vamos a conversar esta mañana con Franco Parisi, que nos acompaña. Franco, buenos días. Hola, María. Básicamente, porque, claro, no podemos tampoco demonizar las tarjetas de crédito, porque son las que permiten a muchos consumidores poder tener cosas que para todos son necesarias y cómodas, como lavadora, en fin, una serie de enceres en la casa. Han sido muy beneficiosas. El problema está que no ha evolucionado el mercado de acuerdo a la evolución del tiempo. Seguimos con un sistema de tarjetas de crédito del año 80 y también en principios de los 90. Ha cambiado completamente, pero no así se ha ajustado. La gente no ha sido suficientemente educada y tampoco las entidades regulatorias han permitido ajustar este mercado. Partiendo por la alta tasa que te cobran, la tasa de interés que te cobran las tarjetas de crédito, informada por la subintendencia de bancos e instituciones financieras, es de un 46%. Es extremadamente alto. Y cuando tú te demoras en pagarlo, te cobran la tasa máxima convencional, que es un anacrónico de las finanzas en Chile. La ley de la tarjeta de la tasa máxima convencional es de 1929 y actualmente está cobrando casi un 50%. Claro, eso lo que pasa es que así no se puede cobrar el delito de usura, porque leí la definición de usura de acuerdo a la legislación chilena y es como que tiene que ser el 50% más del máximo convencional, que como es tan alto... Llega ya el 50%. Claro. Llega ya el 50%. Y sobre eso vienen todos los costos que te mencionaba. Costo de mantención, que algunos le llaman costo de administración. Bueno, mira, necesitamos regular este asunto. Hubo un grupo de diputados y senadores que dicen que hay que hacer un segnac del retail. Hay que hacer lo que tenemos y es regular como corresponde. Hay que regular el costo de los seguros. Son extremadamente altos, costo de mantención, que el cierre de las tarjetas sea más fácil. Pero todo pasa por un punto, la tasa de interés. Una tasa de interés sobre el 30% no es pagable. A ver, Franco, pero en términos de, sobre todo después de lo que ha pasado con la Polar, hoy día la gente que tiene sus tarjetas en otras tiendas comerciales, en otras multitiendas, en otras farmacias incluso, ¿en qué se tiene que fijar? Tasa de interés. ¿Qué es lo máximo que yo debería estar pagando? Lo máximo que debería estar pagando es, a mi juicio, la mitad de la máxima convencional. Es decir, un 26,3%. ¿Pero hay alguna multitienda que cobre eso? Porque la gente también tiene que pedir prestado donde le preste. Es que es el problema. El problema está que la ley te permite. Es como que la ley de velocidad en las carreteras fuera 220. ¿Cuántos muertos tendríamos? Porque incluso hasta un FIAL 600, con mucho respeto a los FIAL 600, tratarían de andar a esa velocidad. El problema está que la ley te permite un 50%. Por lo tanto, ¿cuánto vas a cobrar tú como retail? Lo más probable. Lo más cercano al 50%. Exacto. Entonces, si la autoridad te permite eso, vas a llegar ahí. Por lo tanto, primero, bajar la máxima convencional. Ese es un recado directo al presidente de la República. ¿Cuál es la cámara para decirle? La isla del medio. Presidente, por favor, baje la tasa máxima convencional. Es malo para todos. Y más encima se produce un desincentivo. Como en la Polar, lo que hacían era, te cobraban un interés, pero tú después no pagabas y te renegociaban a la máxima convencional. Había incentivos para que el tipo no pagara o la persona no pagara. Si regulamos la tasa de interés, tienes el 80% del problema resuelto. A ver, pero en el caso de la Polar, evidentemente aquí, lo hemos visto, hay responsabilidad o habría responsabilidad de los directivos directamente involucrados. De todas maneras. Pero ¿qué pasa con la autoridad fiscalizadora? Sobre todo cuando hoy día, desde el gobierno, se señala que hay algunos problemas, no solo en la fiscalización, sino que también algunos ejecutivos, que eran parte de los directorios de empresas públicas, y también hasta hace un tiempo eran parte de los directorios de la Polar. Aquí todo falló y yo creo que fuimos, incluso también los académicos, fuimos bastante condescendientes. Fue un grupo de abogados que nos dio la luz de cómo estaba este asunto. Las cifras estaban gritando lo que estaba ocurriendo y no se hizo caso a este fenómeno. Todo falló y por lo tanto ahora la fiscalización tiene que ser mucho más dura. No me opongo a la idea del retail financiero, porque la fiesta ha sido muy prolongada y alguien metió las patas y muy fuerte. Yo creo que ahora que se le metió la mano al bolsillo y nos decían que lo que ocurría era que la gente era riesgosa, la gente no era riesgosa. Mucha gente pagó estas tasas exorbitantes, por lo tanto, qué mejor dicho, no son riesgosos. Hay muchos que dicen que aquí se está beneficiando a personas que en el fondo no pagaron sus compromisos. Eso no es así. Hay otros que dicen que sí pagaron, entonces se sienten injustamente tratados. Eso no es así. Lo que está ocurriendo es que hubo gente que se le subió artificialmente el monto a la deuda y eso no es pagable. No era pagable en un comienzo, menos cuando se transformó una deuda de 300 mil pesos a un millón de pesos o más. Con tasa de interés, realmente, como lo dijo el Presidente de la República, usureras. Pero no les cambiaron las reglas del juego. Porque ellos, claro, yo entiendo, por ejemplo, se endeudaron por una, no sé, 120 mil pesos, no pagaron una cuota y les aplicaron el máximo convencional. Pero eso estaba en la letra chica del contrato. Pero es que además te cobraban multas, costos y administración. Por lo tanto, era un abultamiento de esta ley, de esta deuda. Nadie lo puede pagar. Mira, si la gente no es riesgosa, lo que es riesgosa es la tasa de interés. En esencia, si tú calculas matemáticamente y financieramente la tasa, estamos hablando de una tasa cerca del 100%. Nadie puede pagar esos niveles de tasa. Franco, finalmente, hoy día, las personas que están endeudadas a través de sus tarjetas de crédito, las cuentas que les llegan mes a mes, ¿qué es lo razonable para las personas? ¿Cuánto debería ser lo máximo que yo debiera pagar en cuotas, por ejemplo, en proporción a mi sueldo? Básicamente, uno debería estar pensando en un 25% de su sueldo, pagarlo en cuotas. Y eso es lo que tiene que buscar. ¿Cómo se puede lograr? Bueno, repactando todas las deudas y al final del día, por supuesto, cortar las tarjetas que no están pagando. Creo que este es un momento de reflexión para todas las familias chilenas, pero también pasa por una regulación. Y el primer paso es la tasa de interés. Lo que mata a las personas no es la deuda, es la tasa de interés. Muy bien, Franco. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias. Buenos días. Bueno, vamos a información internacional.